Bien, y ya llegó el autobús a validar la huella a Río Chico. Este es el ambiente que se vive en Río Chico. Ahorita está en la hora de almuerzo. Estamos esperando que se haga la una de la tarde para comenzar el proceso de validación. Vamos a ver. Acá hay, bueno, aquí comienza la cola de las personas que van a valer la huella. La persona discapacitada le dan prioridad. Gracias.